3, 2, 1 pues vamos a ir a un arroyo de aquí de Cierra Vermelha vamos a empezar a correr unos 6 km hacia abajo y luego nos desviamos en un carril aprende Iván, se empieza para abajo es lo tuyo, es lo tuyo y luego vamos a ir a un arroyo, arroyo del Quejigo que es del municipio ya de Jubrique y tiene unas pozas muy bonitas el lago azul, el salco encantado, el salco cuadrado pero que hace frío el neopreno lo vamos a tener que llevar bueno, pues vamos a ver lo que nos depara la ruta no os lo perdáis de que, de algo vamos de que no va a dar pelo bueno, hemos bajado 6 km por el asfalto y ahí tenemos el cruce ya que nos mete para el campo he ido suyo no te da y colina este cartel que hay grabado no vea que bueno el cartel se tío se lleva ahí ya vamos a empezar por el capito, vamos a ver lo que nos hay que encontrar, bueno pues ya hemos llegado a lo que es el río, estoy viendo una catarata desde ahí, que bonito esto, pero por lo visto hay que escalada Miguel no me deje solo, me da susto, que no hombre, que no, la he escuchado bien pero espérate, el agua que viene por debajo de la tierra o que, donde está pasando el agua aquí, lo que más me ha impresionado ha sido esto tío, mira el río por ahí, está ahí el saltoño, que no hay agua y mira por donde viene, por debajo tío, es increíble Quillo, si Quillo precioso tío, mira hay pescado, mira los pescaditos que hay tío, pero bueno, ya mira, anda que no pero ahora todavía no ayudó a ponerse calma de challenge,相信 vuel��면 de todo el que no la celui antes de revenir, específicos Cooge pasó si echado bañales ingresos Beatriz Painar Tra Cooge f He derrapado ya por el barranco, voy mirando la cámara y he puesto el pie donde no había solo, así que me he resbalado a tope, a tope, a tope, menos mal que Miguel está atento, jeje, madre mía, oh chiquillo, no te digo, yo tengo que irnos mi día, a Miguel lo tengo asustado, lo tengo asustado a Miguel, pobre. ¿Sabes? Es que no vea que bonito, eh. Es que es perfecto, tío. No, 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 no. ¿Cómo está el agua? ¿Está buena? Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí despedimos el vídeo. Te doy las gracias por traernos. No olvidarse. Entre montañas. La verdad es que hace unos vídeos muy chulos. Hoy te ha portado. Hoy sí. Hoy me ha traído un sitio guapo. Hoy me ha gustado. Que esto es el Arroyo del Quejigo. Arroyo del Quejigo. Hemos visto las cuatro pozas. Y esta es la verdad que está guapísima. Que nada, que si os gusta el vídeo ya sabéis. Suscribirse al canal. Y darle al me gusta. Que es gratis. Y no cuesta trabajo. ¡Hasta el próximo! ¡Vámonos!